La mayoría de nuestras noticias son lindas, agradables, son un mimo al corazón. Hoy ya se están haciendo los trámites que los hace Gabriel Condorí. Sí, Logan ya terminó toda su etapa de la logística interna dentro de la ciudad. Ya ingresó a Puerto, Puerto lo sostiene ahí, no cobra la estadía, ya está el pesaje. Así que en el barco que hoy se encuentra en el puerto se va a subir ese contenedor. Y bueno, unos días de viaje y continúan los trámites en Buenos Aires para esperar felizmente la descarga en la fundación. En esta ocasión, ¿de cuánto es la carga que pudieron lograr? No tengo los kilos porque con quien hablé ayer de la empresa Navalia, hablamos a las 11 de la noche y el trámite lo tenía en el puerto. Así que me enteraré hoy qué cantidad de kilos. Aproximadamente suelen llenar, ¿no?, los contenedores. Ahí yo creo que no entraba, si hay una mosca adentro no vive porque, no, guardamos, o sea, ocupamos hasta el último rinconcito. Esta cadena solidaria de tantas empresas, el mejor reconocimiento que le podemos hacer es llenar hasta el último rincón. Supera los 10.000 kilos en general, así que, bueno, esperamos a ver cuánto es el pesaje. Esta es una acción tuya que ya viene de hace años, pero también de la comunidad, ¿no? Es la comunidad en su totalidad, sí. Son ustedes los medios que acompañan para que esto se siga difundiendo. Es la familia, son muchos amigos. Es el compromiso de entes públicos y privados y de la comunidad en general. Y es eso, es aprender a cambiarle el destino, las tapitas, el papel, las llaves de bronce, las placas radiográficas, CD, DVDs, con o sin caja y las latas de aluminio. Así que vamos siempre por un poquitito más para querer más el lugar donde vivimos y para seguir apoyando económicamente el trabajo inmenso que se hace desde el Hospital Garrahan. ¿Cuándo llegaría aproximadamente esta carga a Buenos Aires y finalmente al Garrahan? Si el clima está bueno para que se siga con la descarga del barco, o sea que la empresa Arbue, que es la que hace la descarga del barco, calculo que en unos días ya está partiendo Buenos Aires. Son aproximadamente 4 o 5 días de navegación. Unos días en puerto para terminar todos los trámites, porque bueno, hay que hacer trámites allá también. Yo calculo con suerte unos 15 días. Pero me comprometo a avisarles, así lo contamos felizmente, que está ya la carga. Gracias por ver el video.